Ahora vamos a hablar, hablando de número, ¿no? Y hablando de situaciones, de economía. El informe de la Sociedad Rural Argentina marca el grave inconveniente, no que vivimos ahora, sí, también, pero que vamos a tener en futuro en cuanto a economía, en relación a la sequía. Y la provincia de Córdoba, en particular, también, en donde es una de las provincias o el distrito que más va a sufrir. Pérdidas superiores a 7.000 millones de dólares. Esto, ¿qué trae? Productores endeudados, ¿qué trae? La cadena de pago, la cadena de producción en peligro. Andrés Costa Magna está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenos días. Buen día, Mariano. Buen día a toda la audiencia del Diario Federal. Bueno, qué tema, ¿no? Los números que asombran. Uno entiende el perjuicio de la sequía, pero cuando lo ponen números, cuando lo ponen planilla, es tremendo. Sí, hay que tener en cuenta que es probable que ese número no sea el número definitivo porque estamos terminando de cosechar la soja y que la provincia de Córdoba fue la que tuvo en duración de la sequía, largo del tiempo, y cobertura territorial más que otras provincias. Por más que haya la sensación que no, la sufrimos desde el trigo de la campaña pasada y todavía no termina. O sea, que está siendo muy larga y todavía lo sabemos bien, hasta que terminemos de cosechar en Córdoba los maíces y la soja que queda, la profundidad del daño, pero la estimación de la Sociedad Rural Argentina, que ayer fue difundida por el presidente de la Rural que visitó la Rural de Dianfune por su aniversario, 120 años cumple de la Rural de Dianfune. Es esa, pero lo más preocupante es que el endeudamiento del sector productivo es de los más altos del país. Estamos en el 23% de endeudamiento respecto al endeudamiento total que tienen los productores o la actividad en la provincia. Y el promedio nacional está en el 11%. O sea que estamos casi duplicando el endeudamiento y esto es algo muy preocupante y la respuesta del gobierno provincial con el Banco de Córdoba no va a alcanzar porque estamos hablando de 236 billones de pesos y el gobierno provincial oferta mil millones de pesos. O sea, estamos perdiendo menos del 0,5% del endeudamiento total como palanca financiera para la campaña que viene y a su vez, cuando mirá el Producto Bruto Geográfico cómo va a afectar al interior de la provincia Córdoba es la más afectada de todas las provincias con casi el 10% porque industrializa mucho material muchas materias primas que vienen del agro ustedes en Río Cuarto tienen plantas de biotanol por ejemplo extrusora de soja criadero de pollo, criadero de cerdo entonces Córdoba y el interior cordobés va a ser el que lo va a sufrir profundamente y la recesión por falta de ingresos del agro va a ser muy grande. Me quedo Andrés con el dato del endeudamiento del sector productivo, del productor ¿esto se ha dado en esta magnitud en los últimos tiempos? No, no se ha dado en esta magnitud y lo difícil es diluirlo porque ahí yo no estoy contabilizando el capital de trabajo que perdió sino solamente la deuda que tomó pero a su vez tiene el capital de trabajo que perdió que era el dinero de él, de su bolsillo que puso y va a ser una situación muy tensa muy preocupante y que va a ser muy difícil enfrentarla por lo menos vamos a necesitar dos o tres campañas más de buen clima para salir de esta coyuntura. Claro, ese es el pronóstico que no tiene nada que ver con el tiempo ni el clima pero digo, el pronóstico económico van a tener que ser buenas campañas las que se vienen porque este efecto no se puede sacar de un día para el otro no se puede restablecer de un día para el otro. No, te hago una comparación directa con el dinero que le va a quedar al productor podría sembrar un tercio de lo que habitualmente sembraba y no hay financiamiento. Y para sembrar el resto se tiene que endeudar. Claro, se debería endeudar o debería aparecer una palanca financiera que no hay del tamaño del problema no hay financiamiento para eso con lo cual o van a aparecer nuevos actores o se va a bajar el nivel tecnológico lo cual es también condenar a un menor ingreso futuro y a una menor producción en Córdoba o sea que el problema es gravísimo pero va a afectar al ciudadano común de Río Cuarto no es que va a afectar solo al productor porque la cadena de pago se va a frenar se va a cortar y la gente no va a comprar cosas Tiene esa economía circundante que está dentro del sector productivo digo que se va a ver afectada toda esa economía Totalmente más ustedes que están en el interior de Córdoba que están muy cerca de la producción agropecuaria y la economía de la ciudad de Río Cuarto se mueve en relación a la economía del campo y si el campo no tracciona o se frena o en este caso va a estar por debajo de lo que puede hacer durante mucho tiempo la economía de Río Cuarto va a estar afectada por el mismo periodo de plazo Es lo que se va a dar y es una réplica cuando decimos Río Cuarto decimos Villa María decimos Río Tercero Decíamos Norte de Córdoba decimos Provincia de Santa Fe que más o menos están en la misma situación un poco más, un poco menos Inclusive la ciudad de Córdoba que puede ser la menos afectada dentro del conflicto provincial porque depende mucho de áreas de servicio y de empleo público pero va a estar afectada igualmente ¿Cuál es la producción más afectada, Andrés? ¿El trigo? Mirá, el trigo fue el más afectado porque tenía un 78% menos de producción La soja con niveles productivos que no nos habíamos visto desde 1998 o 1999 de esa campaña El maní un 40% menos y el maíz un 40% menos también o sea que estamos en todos los productos pero a su vez los tamberos también para tener graves pérdidas la ganadería también, digamos afecta a toda la cadena en general y vos tenés que tener en cuenta que por ejemplo en lechería industrializamos mucha leche en Córdoba con cooperativas o vos tenés las cooperativas cercanas a Río Cuarto General Cabrera todas las que tenés General Dehesa a la vuelta de Río Cuarto que no consiguen hoy soja para estrusar para producir harina de soja para los tambos o la de Huanchilla por ejemplo o Jovita que tienen muchas cooperativas que trabajan con soja producen aceite y producen spender que van a los tambos a la de Gorda Corrego a la producción de cerdo pollo y eso está muy limitado hoy también o sea que estamos en una situación muy grave y que no hay soluciones de corto plazo o sea que esto habrá que asumirlo con compromiso y en el tiempo y esperemos tener buenas lluvias para que esto suceda ¿y cómo viene el pronóstico las estimaciones? mirá las estimaciones son buenas pero la agonía es larga porque hasta septiembre o octubre no vamos a cambiar y por lo tanto esa revancha que buscaba el productor de hacer trigo los niveles de humedad en los suelos todavía no son suficientes para garantizar el éxito y en esta coyuntura de poca disponibilidad de dinero nadie va a tomar demasiado riesgo cuando no esté asegurada la cosecha así que tampoco vamos a tener una buena campaña de trigo en Córdoba que nos podría dar un puente para llegar a marzo vamos a tener que ir a mayo el año que viene y es un periodo demasiado largo un año para estar sin ingresos ¿el tema de la reducción de máquinas agrícolas es el primer coletazo el número firme que se da? bueno hoy voy a tener la industria de maquinaria agrícola cordobesa con una crisis total el año pasado estaba a full tomando empleo por todos lados y no le alcanzaba el empleo y ahora está tratando de mantener ese empleo que calificó que lo capacitó y le está costando mucho porque el nivel de venta se le va a caer por debajo de la mitad y van a estar muy afectadas también las industrias cordobesas metal mecánica y de los proveedores de maquinaria agrícola están muy preocupados y están tratando de sostener el empleo vos tenés en cuenta que por ejemplo metal for en marco juárez puede tener 1700 1800 empleados de los cuales tomó 609 el año pasado claro y hoy deberías despedirlo para marco juárez sería una catástrofe así puede ir a río tercero a todos ustedes también tienen industria de metal mecánica local que si sucedieran estas cosas realmente la crisis sería mucho más profunda de la que tenemos hoy que ya estamos en una crisis profunda Andrés como siempre muchas gracias por el contacto por el análisis del sector un fuerte abrazo y esperemos que mejoren estas situaciones esperemos que llueva Mariano porque es la única forma de salir adelante un saludo a todo el imperio muchas gracias por mantenerme por invitarme abrazo a vos gracias